hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en un territorio privado si es ajeno ya es ajeno bueno hola hola mi amor si ahora ofe nos dijo vayamos a limpiar allá en mi área dijo en mi terreno no ella no es olvido como se acuerdan que verte y no es obligó así está bien lleno de montes así como está el pedazo de allá verde y les dije que se iba a limpiar toda esta parte de acá y pues ya ya está limpio ahora lo que lo que falta es quemar todo eso para que no haya llovido si aquí limpiarlo bien queda bonito y la verdad ya se miraba muy feo si así como se mira ya qué rápido creció eso allá está menos con voz ya como estaba aquí verdad que si mira como está conmigo ya da miedo si ya me da miedo miedo y pena porque el monte está como de este alto tan rápido que decía que empezó el invierno y empezó a crecer rápido la maleza te pide por favor señor que limpio aquí bueno que chapeo aquí que también lo vaya conmigo porque ya no el monte está demasiado alto y allá pues fumigaron en ese lado de allá porque luego crece qué es eso el martillo del héroe y miren cómo está esto aquí todo este pedacito de de bloc bueno nosotras casi no no hemos venido por aquí porque nomás salimos de la escuela a la casa a hacer todo lo que lo que nos piden no hemos grabado no hemos grabado hasta ahora pueden creer ustedes pero hasta ahora viene a ver la casa de Gofe si porque Leti vino vino cuando apenas pusieron una hilada de bloc ajá Berti es la primera vez que viene ella sí no ha entrado no ha entrado hasta ahorita no ha entrado no ha entrado voy a entrar cuando ya está todo listo no así no porque acordate que acordate que nosotras entrábamos en la tuya mirábamos opinábamos no había entrado no había venido aquí mira ni cuando Leti estuvo haciendo el trazo y todo eso nada nada vos no viniste bueno ya has estado ocupada vos con tus cosas ya con las mías sí y yo me voy a preguntar a ver tu abuela venga vamos 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 pasa que hay mucho trabajo la espalda ya no ya no pueden descansar sin estar haciendo nada porque yo vi que Leti ya no va a descansar pero ni un momento sí ni hoy ni hoy ni hoy la publicación de clase ya los fines de semana igual total de que ellas no han venido durante mucho tiempo y otra cosa también yo porque también me metí a apoyar un poquito ahí a las compañeras en la iglesia entonces los fines de semana ya voy a hacer ventas entonces ya uno regresa bien tarde y a limpiar un poco la casa hacer un poco de limpieza y se va el tiempo así se nos va el día y el siguiente día lo mismo pues ofensa vas a quemar sí este ya está bien seco fiel ya ahorita aprovechando que todavía no sí porque a veces cuando llueve llueve de repente y ya no pero la mañana estaba lloviznando sí sí pero no no yo no tenía ganas de levantar dos yo nunca yo café con panquería porque hoy porque no fue ayer que era domingo sí quedó lloviznado pero al final ya no llovió yo llevaba mi capa mi mi paraguas y no llovió no llovió ustedes le digo que esto lo vamos a quemar ya cuando estén los sí porque si no nos vamos a quemar hicieron los volcancitos de ¿qué te vas a decir? ¿qué te vas a decir? yo creía que iba a decir bulto no bulto no pero por mi mente si pasó que ibas a decir volcanes volcanes de de esto ¿cómo se llama? de cubillo de la maleza que estaba aquí porque estaba bien bien feo aquí que ni se podía ni se podía pasar pero lo que sí hay es un hormiga hormiga muchas hormigas ahí estoy yo ¿dónde estamos? aquí muchas hormigas este mira que se me llenó hasta el pantalón de hormigas y no me había dado boca hasta que me picó como estabas ocupada ya ven ay no Ofe es que Ofe estaba jugando con los con los peques estaba resolviendo asuntos de tu sobrino ya te acuerdas eh ay sí da risa todo lo que es ya estoy jugando así que no dije nada ahora que yo yo no vos me dijiste andame y yo grabo ah sí grabé pero porque porque quería reírme después estaba muy gracioso mira no es tanto pero bien bien es bastante es bastante ya después de eso hay que echarnos este vas a fumigar sí es en 10 creanse ah sí ya no hay que dejarlo crecer porque si no cuesta otra vez para empezar a limpiar sí ahora hay que mantenerlo así de una vez en su patio tu jardín tu jardín eri me estaba diciendo de que sembrar arbolitos y y le dije ya sembró uno allá y no se pegó y empieza a reírse mira que no se pegó el palito venga venga véngase mami sí porque están unos pasos le digo al nene me vas a venir a visitar como él ya ya puede hablar más va y entiende más vas a venir a visitar sí me dice vaya pues porque a veces a la cosa ya no llega porque muy lejos no les queda tiempo no les queda tiempo no les queda tiempo se la pasan muy ocupados bueno pues les vamos a dar una pequeña vista de la casa de off está así ese es el avance que lleva y miren el sol qué bonito no se mira bien pero ahí está todo ese pedazo estuvieron limpiando bueno estuvo un señor limpiando sí porque nosotras ya no podemos ya no hay muchas omigas muchas omigas si el que sale lo voy a hacer yo poco a poquito y si tiene una colonia Dios mío no y sí hablando de colonia ya se hizo como una colonia aquí la colonia porque sí aquí está la casa de Berti bueno la la anterior la casa la casa vieja y aparte de color verde la que está ahí es la nueva la casa de Eddy la casa de Ami que no se ha terminado los que están allá son de unos vecinos la mía sí la mía pero así va quedando la casita ya después vamos a mostrarles lo interior para que vean los gustos de y eso que falta todavía falta el pecho falta muchas cosas sí falta bastante pero estamos hablando de que vamos a mostrar de de cómo quedan en lo interior o sea los cuartos cómo están divididos hay muchas muchas hormigas las hormigas déjalo ahí vos tenés calles yo no me traje zapatos ya me caí y de los colorados vos sí de los que esos son los que pican más sí de los que manda Ofe de los que mandamos de los que mandamos no entre Ofe y yo Ofe la que manda hormigas y de las rojas también de las de las grandes son popos ¿creen que eso es cierto o no? ¿qué creen? no ¿será que es cierto o no? mitos mitos y la gente cada vez que cada vez que cada persona nueva que nos conoce lo primero que preguntan de qué si nosotras echamos hormigas cabal pero bueno hormigas lo que tengo estando en mi casa aquí vamos a dejar este video muchísimas gracias por vernos gracias por acompañarnos en hacer esta limpieza así es nos vemos ustedes con sus porros ya no nos cansamos nos vemos hasta la próxima adiós